En Cadaqués y junto a un faro construido es profeso, se está rodando La Luz del Fin del Mundo, una importante coproducción en cuyo elenco se alinean artistas y técnicos de reconocida fama internacional, dirigidos por Kevin Billington. Jules Brunner, Clint Douglas, Samantha Eger, Fernando Rey, Renato Salvatori y otros artistas encarnan los diversos personajes creados años A por Julio Verne, el imaginativo novelista en una de cuyas narraciones está inspirado el guión de esta película. Rodada en Ismán Color y Panavisión, tres empresas productoras, la española Jet Films, la italiana Rizzoli y la francesa Trianon, colaboran en el esfuerzo de conseguir para el público un film espectacular idealmente ambientado en el Cabo de Hornos, allí donde según una leyenda, los océanos Atlántico y Pacífico se encuentran y pelean. El roaje de esta historia de aventuras con motifs alegóricos, según definición de uno de sus ejecutivos, será muy laborioso, ocupando a sus equipos técnico y artístico no menos de tres meses. Gracias. 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 Gracias.